Déjame despertarte con un beso En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera Antes de la medianoche con Bobby Piano Bar, en vivo y en directo En mi canal de YouTube Bese del Club ¿Dónde? En mi canal de YouTube Bese del Club En mi canal de YouTube Todos los miércoles y todos los sábados A partir de las 10 y 30 de la noche Tengo en el alma una espina Clavada en lo más profundo Una mujer que se ha ido Y otra que me...